Rupa, 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 rupa! Rupa, 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 r Tiene la clase despreciable De la gente que no quiere conocer Si el gobierno es de estas hostias Tiene la gente con las malas Soy la tucana Soy de la clase despreciable De la gente que no quiere conocer Si algo bueno es, es, es confiar Tiene la gente con las malas Soy la tucana Tengo el pene muy pequeño Tengo el pene muy pequeño Tengo el pene muy pequeño Y es que tú no eres un pomelo Tengo el pene muy pequeño Tengo el pene muy pequeño Tengo el pene muy pequeño Y si no te gusta, buscate al negro Tengo el pene muy pequeño 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 Y es que tú no eres un pomelo Tengo el pene muy pequeño Tengo el pene muy pequeño Y es que está, ser en el negro Tengo el pene muy pequeño 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 ¡Gracias! 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 ¡Ira mamá! ¡Yo estoy muerto! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Policía! ¡Yo no creo en la anarquía! ¡No llamé! ¡Policía! ¡Yo no creo en la anarquía! ¡Sólo me embriague! ¡Y a tus hijos despegué! ¡Sólo me embriague! ¡Y a tus vestidos despegué! ¡Oh! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!